En Alemania, las viejas furgonetas Volkswagen, como la T2, son ya de culto. La última salió de fábrica en 1979. En Brasil, por el contrario, se sigue produciendo hasta fin de año en San Pablo. Es toda una historia de éxito. En 56 años, fueron fabricadas 20.000 unidades de la T2 por año. Esa era toca a su fin. La última versión de la T2 lleva un nombre de gran simbolismo, Last Edition. La T2, como se conoce en Alemania, es un producto muy particular. Los brasileños ven a Volkswagen como una marca nacional de origen alemán y tienen una relación muy especial con los modelos Fusca, el escarabajo y Kombi, la furgoneta. La furgoneta al principio fue importada. En 1957, Volkswagen comenzó a fabricar la versión T1 en Brasil en la planta Anchieta. La demanda aumentó rápidamente. El primer año se fabricaron 370 unidades. Cuatro años más tarde, eran ya 41.000. A partir de 1975, se comenzó con la producción de la nueva versión, la T2. Desde entonces, si bien permanentemente optimizado, el modelo no ha cambiado. Para la Last Edition, se previó la producción de 600 unidades. Pero la demanda fue tan grande, que finalmente Volkswagen decidió fabricar 1.200. Mauricio Augusto Marx, por el contrario, es propietario de uno de los primeros modelos. Esta es una Kombi 1950 Panel Van. Restaurarla me llevó un año y medio. La hallé en una favela. La restauré con partes originales. El motor, las luces, todo. Es decir que es un vehículo prácticamente original. En Brasil, solo hay cuatro furgonetas como esta y unas 36 en todo el mundo. Y hay aproximadamente 36 en todo el mundo. En Brasil, la Kombi es sumamente popular y se la ve por todos lados. En todas las variantes. Vehículo de policía, de bomberos, biblioteca rodante, tiendecilla con ruedas, mini estudio de televisión o clínica móvil. En la Kombi, se puede confiar. No obstante, el progreso técnico no se detiene. Disposiciones más rigurosas en cuanto a seguridad y emisiones hacen que deba ser discontinuada. Cuando creamos la Kombi hace más de 60 años, no existían ni bolsas de aire ni ABS y no es posible ahora montarlos en este modelo. Por eso vamos a discontinuar la producción, aunque la demanda en el mercado continúa siendo enorme. Solo la última furgoneta, la número 1200, no se va a vender. Fue trasladada por barco a Wolfsburgo, la central de Volkswagen, donde la Last Edition tendrá un lugar de honor. Será expuesta en el Museo del Automóvil de Volkswagen, junto a numerosas otras variantes del modelo. Yo y mi equipo estamos muy tristes. Se trata de un ícono que se fabricó durante décadas y que ya no se va a construir más. Naturalmente, nos alegramos de que la última unidad la tengamos aquí. Pero al mismo tiempo es muy triste, sobre todo al verla tan de cerca. Aunque ya no se construya más, la T2 no desaparecerá de las calles. Innumerables unidades siguen circulando por todo Brasil.